Comerciantes de la colonia La Bobadilla, quienes tienen sus negocios en la esquina de 20 de noviembre Revolución solicitan la intervención de las autoridades municipales para que presionen a quien le corresponda levantar el cableado que cuelga muy bajo en esa esquina. Se trata del cableado de fibra óptica que pasa sobre la calle Revolución y que corre el riesgo de que un camión grande lo reviente, sobre todo aquellas unidades de gran altura como el caso de Thornton o Tracto Camiones. Señala que ya cuenta con un número de reporte que realizaron en el 911 para solicitar que se pongan esos cables en su lugar, ya que temen que si una de esas unidades se engancha pueda llegar a jalar todo el cableado que forma esta gran telaraña. Incluso podrían derribar el poste, lo que no ha sucedido porque ellos se mantienen muy atentos cada que pasa un camión grande y con el uso de palos largos levantan los cables para permitir el paso de estos camiones. El problema es que cuando los comercios están cerrados no hay quien asista a los camioneros para que no se queden atorados entre el cableado y lo revienten, lo que sería un gran problema ya que dejarían comunicados a todos en esta zona. La molestia de los vecinos es que a pesar de haber realizado los reportes necesarios para que a quien le corresponda haga lo necesario para solucionar el problema, ante el riesgo que esto representa para los ciudadanos, no lo hace. Con imágenes de Itcher Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.